Hola mis bellas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidas a mi canal. Espero que todos estén muy bien y muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo en un nuevo video. Y bueno, les iré subiendo algunos videitos más seguido para compartirles mi rutina, maquillaje, algunos tips. Ustedes saben ya, como siempre, bueno, para que aprendamos juntas. Y bueno, si es primera vez que están aquí viendo este video, no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajito. También síganme en todas mis redes sociales que aparecerán por ahí. Por ahí lo voy a dejar. Bueno, vamos conversando mientras me voy alistando para ir a dormir. Voy a hacerme mi rutina de noche. Ya me lavé el rostro, utilicé este limpiador de aquí, que es el de mi gujara. Ahí está. No sé si lo veo. Y lo pueden encontrar en Decoreané. Y bueno, como ya me lavé el rostro, ahora me voy a aplicar mis productos de skin care de noche. Y bueno, les diré que ahorita ya es bastante tarde, pero aún así las personas están andando en la calle. Tengo de lavarme el rostro ya con la piel ya limpia. Me voy a aplicar mi tónico que ya se me va a acabar. Miren, chicas. Amo, amo este tónico. Es de Haru Haru Wonder. Me encanta porque la consistencia que tienes, así como el ácido y el neurónico, ¿no? Y este tónico es de arroz negro, así que ayuda también como que a aclarar un poco la piel, ¿no? Voy a aplicarme este de aquí. Y bueno, chicas, ¿qué les puedo contar? Últimamente estoy ocupada, pues, con el trabajo, en colegio. Y pues a veces se me hace imposible poder sentarme y grabar. Ahorita estoy grabando de noche, aprovechando que todos están durmiendo. Hasta las mascotas, aunque creo que por ahí mi perrito Luffy está deambulando. Siempre cuidando. Y bueno. Este año les cuento que Tiago está de promoción. Para los que conocen a mi hijito Tiago, bueno, tengo mi canal de vlogs, donde les he compartido muchas cositas. Y ahorita no les comparto mucho porque, como les digo, no tengo demasiado tiempo para poder hacer varias cosas. Y encima, como les digo, este año Tiago está de promoción. Así que me es imposible porque tengo que estar de acá para allá. Con las coordinaciones, con todo lo que se tiene que organizar. En dónde, en qué lugar, la vestimenta, la comida. Bueno, todo eso te da el catering o el local donde uno alquila. Pero igual, ustedes saben que es un poco complicado eso cuando no todos se ponen de acuerdo. Entonces, siempre algunas mamás van a querer una cosa, otras mamás otra cosa. Y nunca se va a llegar a un acuerdo así, literal. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Pero ya, por fin, escucharme a mi perrito. También lo que está ya cuidando la casa. Y bueno, ahorita me voy a aplicar este contorno de ojos. Me encanta este corrector. Bueno, es un contorno, una crema, es como un serum y crema a la vez. De la marca Beauty of Jouzon. Es una marca muy, muy buena, chicas, en lo que respecta al cuidado de la piel. La verdad me encanta. Este, por ejemplo, tiene GINSEC más retinol. Y es muy buena porque me deja la piel de las ojeras súper hidratada. Me encanta esto. Es un color amarillito porque tiene retinol. No sé si lo logran ver. Vamos a aplicarlo. Y bueno, como les iba diciendo. Mi hijito Santiago está ahorita con lo de su promoción. Ya, felizmente, nos hemos puesto de acuerdo todas las mamás para elegir un local. Ya tenemos el local. Ya tenemos el local. Ahora lo que nos falta es ponernos de acuerdo en la ropa, ¿no? En la vestimenta. Porque, obviamente, todos tenemos que llegar a un acuerdo de qué color se va a utilizar para el día de la fiesta, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un montón de promociones que van a salir. Y, pues, están muchos separando ya locales. Ya, incluso han separado. Y en el local que nosotros hemos separado, pues, gracias a Dios lo hemos podido separar a tiempo. Así que ya podemos estar un poco más tranquilas. Y, ¿por qué es lo principal, pues, no? El local es lo principal. Porque sin local no tienes fiesta, no hay nada. Entonces, el local era lo primero que teníamos que separar. Y siempre se separa, pues, como de adelanto. Para poder tener la fecha ya separada. Yo sigo con lo que me gusta esta parte del cabello. ¿Ve? Estoy aplicándome este esencia de Snile 96 Music Power Resent de CosRx. Ustedes saben que también es una de mis favoritas que no tengo usando ya hace mucho tiempo. Bueno, ya tengo varios potes que he utilizado de estas. Porque, miren, es bastante gomocito, pero se absorbe rápidamente en la piel. No crean que así va a quedar su otro. Entonces, ahí vamos. Ahora nos toca elegir la comida. Porque también nos han dicho que hay platos a escoger. Entonces, tenemos que decidir. En el caso de los niños, dice que para ellos ya está definido su plato. Su pollo a la brasa, su cuarto de pollo a la brasa y nada más. Creo que es lo que la mayoría de los chicos les gusta. Y, bueno, total, es su día. Así que ya. Eso. Entonces, ellos van a comer y, bueno, las mamás tenemos que decidir de la comida de la familia. Porque una familia va a estar en cada mesa. Entonces, hay que decir qué comidas vamos a pedir. Porque tiene que ser, dice, un solo plato. O sea, no podemos decidir. Yo quiero este, yo quiero el otro, yo quiero no. Solo un plato para toda la promoción. Para todas las personas, ¿no? Los papás, los invitados. Y así. Y bueno, según los detalles y la información que nos ha mandado de la empresa donde se hace para el local. Bueno, pues, es muy bonito. Es grande. Es como un lugar campestre. Y aparte, este, lo van a decorar todo muy bonito, ¿no? Para esa fecha. La mesa, las tortas y todo. Creo que es una torta por cada mesa. O sea, por cada niño. Y me encanta la idea de que va a haber torta ahí, este, ¿cómo le dicen? Queque inglés, ¿no? El queque inglés es riquísimo. ¿A quién no le gusta el queque inglés? Es delicioso. Y bueno, van a haber diferentes tortas. Pero, como les digo, todo eso tenemos que decidir. Porque solo va a ser uno por toda la promoción. O sea, un solo modelo de... Un solo plato de comida a escoger. O sea, una entrada, un plato de fondo. Y unos bocaditos. Y aparte, bueno, las bebidas también, ¿no? Y por otro lado, pues, la torta o el queque. Dependiendo de cuál. Porque hay varios también para escoger. Y ya está en nuestra decisión de nosotras. O pues también consultar a nuestros pequeños. Lo otro es decidir también el nombre de la promoción. Eso está todavía en veremos. Se supone que nuestros hijitos ya tienen que ir pensando. Seguro que más o menos les gusta. Pero nosotros también podemos darles ideas para que puedan poner el nombre a la promoción. El que más o menos, pues, les guste, ¿no? Pero todos tienen que coincidir y ponerse también de acuerdo. La mayoría de nuestros... La mayoría de nosotras, las mamás, hemos quedado, pues, en que lo deciden con la profesora, ¿no? Con su tutora, que es la encargada de ver todo lo que es de la promoción. Y de los niños del salón, ¿no? Y de los niños del salón, ¿no? Y de los niños del salón, ¿no? Entonces, por eso justamente tienen que decidir. Pero decidir algo, pues, algo bonito, ¿no? También, ¿no? No les quiero ir y tono. ¿Qué es eso? Entonces, son cosas, pues, de los chicos, ¿no? Que no pueden estar con sus gustos y todo. Chicas, me estoy aplicando este ácido hialurónico que también es uno de mis favoritos, miren De la marca Torriden, ahí está O Torriden, no sé cómo es Torriden Disculpen mi pronunciación, ahí está Es un serum que tiene un bajo peso molecular de ácido hialurónico Lo que hace que el serum penetre hasta las partes más profundas de la piel Y donde haga, pues, efecto, mejor efecto, ¿no? Miren cómo deja, ¿qué? A mí me encanta, hace toquecitos ¿Ven? Miren cómo deja la piel hidratada Me encanta Y bueno, entonces Así un poquito también el labio Porque esta parte siempre está seca Entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres de promoción Que le ponen los niños, pues, ¿no? Hay tomaneras hay que enseñarles, pues, ¿no? Y explicarles, pues, que una promoción tiene que ser un recuerdo muy bonito para todos Para todo el salón Y bueno, ya pasan de sexto a primero a secundario Así que, pues, me empie a dejar, como dice, un legado, pues, ¿no? Que quede de recuerdo En realidad somos como 26 alumnos Pero casi nunca participan todos Siempre hay, pues, como que no, desacuerdos Y lo otro también es por Incluyen también en los costos, ¿no? En lo que uno tiene que invertir para la promoción Entonces son muchas cosas, muchos factores Ahora, si quieres llevar un familiar adicional Tienes que pagar un plato adicional Entonces todo eso también implica en costos Y ya depende si tú, pues, quieres invertir, ¿no? Es un recuerdo muy bonito, eso sí Porque es una promoción ¿Quién no ha tenido su fiesta de promoción? En mi caso sí tenía una fiesta de promoción Pero fue algo muy sencillo Pero tengo muy bonitos recuerdos de mi promoción Sí me acuerdo Y tengo fotos también por ahí Que no se las voy a enseñar, chicas Que no se las voy a enseñar Tal vez por algún día, pero no sé Es que de verdad Si les mostrara esa foto, no, no, no Yo la verdad en esa época O sea, era la izquierda en lo que era, este Mi look y todo eso, ¿no? Porque todavía era muy niña O sea, no definía todavía lo que Cómo vestirme o cómo cambiarme En esa época, pues, las mamás nos vestían así Y bueno, ahora es mucha modernidad Mucho avance Y ahora, pues, no son como en otras épocas, ¿no? Que o sea, con tu vestido bien largo Porque ahora usan bastante vestiditos más cortitos Vestidos a la moda y todo eso, ¿no? Incluso los diseños son más bonitos Pero bueno, cada época tuvo su... Su glamour, como se dice Pero bueno, quedó para el recuerdo No importa eso En el momento lo disfruté Pero ahora que yo me vea ese día De verdad parecía una niña de cinco años Con ese vestidito y así todo pinky Todo rosadito y... Ese peinadito Parecía una princesa de un castillo Pero bueno Algo así como el peinado de recitos de oro Y algo así Así estaba mi peinado Pero yo no tengo cabello rubio Así que no Chicas, discúlpenme Porque estoy un poquito congestionada Estos días he estado mal He estado con la garganta He estado... No se imaginarán He estado fónica Con la garganta que me... Ay, me ardía Y no sabía ni qué hacer Me desesperaba Encima que tenía que trabajar Que tenía que mandar a Tiago en colegio Y qué pasó Que Tiago también se enfermó Y por eso también creo que yo me contagie Luego contagia a mi esposo Y así Toda la casa Con el virus Imagínense Pero gracias al día Ya no se está pasando Así que ya Bueno chicas Ahora voy a utilizar Disculpen a Luffy Que está haciendo Voy a hacer un escandaloso Esta crema de aquí Que es la de Centella Esta es la de Madagascar Centella La Skin 1004 La de aquí Es ideal Necesitades para pieles Así como mixtas A grasas ¿No? Porque Esto lo que hace Es minimizar los poritos Bueno yo tengo piel mixta En esta zona Y esta se me como que Más se quita ¿No? Por eso siempre Trato de hidratar Migo aquí Entonces esto te va a ayudar A minimizar los poritos Aquí Porque ya si tengo Mis poros abiertos Te va a ayudar la crema A minimizar la desinflamada Siempre hay que ponernos Al final una crema hidratante Para poder sellar Lo que hemos Aplicado antes En nuestra rutina Lo que me gusta de esto Chicas Es que es también Súper hidratante Pero no te dejan la piel Nada grasosa Ni pegajosa Como les digo Miren Este es para piel Grasa Y pieles Este Mixtas Ya me queda muy poquito Esto lo pueden encontrar En el coreané también O en la página De Yesstyle Recuerden que también Tienen código de descuento En la página De Yesstyle Por ahí les voy a poner El código Para que ustedes puedan comprar Las compras El modo de compra Es bastante fácil Chicas Porque solamente Ingresan los productos Que desean Por ahí le van a pedir Que pongan el cupón O el código de descuento Y pues Creo que mejor Les voy a hacer un video Explicándoles cómo comprar Y pueden comprar Hasta cuatro productos De diferentes Obviamente Los que ustedes deseen Los que ustedes elijan Y Muy fácil Pueden llegar aquí A Perú O sea Es bastante rápido Bueno Será tres semanas Tampoco es tan rápido Pero Me refiero a que Pueden obtener estos productos Que son coreanos En su casa Así que Está bastante bien Y así como este Pues yo por ejemplo Me pedí este Miren Este de Haruhan Doctor Hiden También este de aquí Aunque también hay tiendas aquí Que venden productos coreanos Que también pueden Pues ahí comprarlo Pero bueno Yo compro en esta tienda Y es Style Porque los precios Que obviamente Te venden ahí Son más económicos Y te sale bastante cuenta ¿No? Pero si no puedes También lo puedes comprar Aquí en Lima Hay varias tiendas Que venden Skincare coreanos Así que con toda Seguridad chicas Van a encontrar Sus productos favoritos Sobre todo Este se los recomiendo mucho Ya lo vengo usando Varios años Creo que dos años Tres años Y la verdad Me encanta No la dejo de comprar Ahí está Todavía no se me acaba este Y bueno Cuando tengo momentos Así de De que la piel Está siendo un poco Deshidratada Esto me ayuda un montón A hidratarla Ahora que vamos a empezar El clima pues De frío Y todas veces Como que la piel Se va resecando ¿No? Ya que siempre Mantenerla hidratada Para evitar Eso molestas Esas líneas de expresión Que por ahí Se van apareciendo Y bueno Ya luego Para finalizar Me voy a aplicar Este bálsamo O puede utilizarse Cualquier hidratante ¿No? Me encanta Este de aquí Que paquete Super hidrato De un labio Y este Este Unlashia 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 Yo le digo Unlashia Unlashia Ahí está Ahí está Ahí está Me encanta Esto también Lo pueden encontrar En la tienda De coreanés Chicas O en YesStyle Ya saben Y pues Nada mis bellas Eso les quería contar Un poquito De lo que Me ha estado sucediendo Pues estos días Sobre todo Este mes de abril Porque ya estamos Mayo El mes de abril El mes de abril El mes se pasó Bastante rápido Y pues nada Mis bellas Eso quería contarles Un poquito De lo que está sucediendo Últimamente Pues En mi vida Estoy como les digo Con todas las cosas Así Al corre camino Y así se pasan Y así se pasan los días No crean Pero de verdad Se pasan los días Aparte del trabajo También que estoy Entonces Yo he querido Estar subiendo Un video Constantemente Pero a veces Por el tiempo No he podido Pero voy a tratar De darme Un espacio Para hacer Este tipo de videos Y también Conversar un juego Con ustedes No sé que les parece Que hablemos un poquito Aunque estos días No ha estado Muy muy bonito Que digamos Por lo que ha estado mal Y todo Y estamos recuperándonos En casa Pero Lo importante Es que estamos juntos Como familia Y creo que eso es Lo más importante Para salir adelante Y Gracias a Dios Ya estamos ya Pues superando Este mal Este virus Que seguro Por ahí Muchas de ustedes También están así O los hijos Porque es Este clima Que ahorita estamos Pues En el día hace calor En la noche Hace frío Y todos esos cambios Bruscos de clima Pues que nos hacen mal También, ¿no? Aparte De los virus Entonces Hay que abrigarnos Bien, chicas En las noches En la madrugada Sobre todo Porque ya está siendo más frío Y pues nada Mis bellas Espero que les haya gustado Este video Un poquito Compartiendoles Para pasar La converse Espero que les haya gustado Este videito Compartiendoles Pues Lo que estoy haciendo Lo que estoy En qué estoy ocupada Y Y bueno Pues nada Ya les iré contando En otro videito También Como Como me va yendo En estos días Ya les contaré Como Como se va definiendo Lo que es de la promoción También de Thiago Y bueno Y a lo demás Creo que ya Es solamente Esperar ¿No? Esperar el tiempo Para que lleguen La fecha Y todo eso Y en mediante Pues se haga Muy bonito Toda la fiesta Y eso es lo que estoy esperando Así que Pues nada Bellas Espero que les haya gustado Mucho Este video Y ahora sí me despido Porque ya me tengo Que ir a dormir Y estoy con sueño Sí Y bueno Mis bellas Si les gustó Ya saben No olviden Regalarme su like Sus manitas arriba No olviden Suscribirse a mi canal En el botón rojo Que está aquí abajo Y también Síganme en todas Mis redes sociales Que los dejaré Por ahí Por ahí Por ahí O si no Abajo en la descripción También están Todos los links Los videos Los links Para descuento Ya saben Ahí están los códigos Todo Todo Les he dejado Abajito Para que también No se pierdan Y vayan a los links Directamente De la página Donde están Ya en los descuentos Y nos vemos Hasta un siguiente video Cuídenseme mucho Las quiero un montón Ya lo saben Bye